Miles de húngaros dieron ayer su último adiós a Arpad Gönz, el primer presidente elegido democráticamente tras el fin de la era comunista. Gönz falleció el pasado 6 de octubre a los 93 años de edad. Según sus deseos, fue enterrado junto a otros veteranos activistas de la revuelta democrática que aplastó la Unión Soviética en el 56.